muy buenas a todos chicos y chicas yo soy reina estoy otra vez aquí con joseba muy buenas joseba que pasa hoy venimos con otra chorrada de esas vale hemos buscado un jugador uno de los muchos jugadores que tiene ojo no el saque de banda largo sino el gran saque de banda vale ahí nos dejo la página de sofifa en la descripción por si queréis mirar detallitos de jugadores que igual en food head no nos vienen bueno yo creo que yo utilizo las dos páginas tanto food head pues para mirar cosas de último como sofifa para bueno pues para descubrir otros otras características de los jugadores que en food head no te vienen vale y sofifa la verdad es que es un completo lo que pasa es que sofifa te habla no de los cuadros de último sino de los jugadores en general del juego y hemos cogido a un lateral izquierdo de la serie a que se llama google y bueno él tiene el gran ese gran saque de banda del que hablamos ya repito vale ahí saque de banda largo gran saque de banda entonces vamos a utilizar un jugador que tenga el saque más potente de banda y este hombre lo tiene google y vamos a intentar que vamos a intentar yo se va meter gol con ese jugador pero de saque de banda sí sí tú crees que entrará si o sea valdrá el gol si si conseguimos que entre porque será complicado será muy complicado a ver cómo nos lo podemos ir montando vale no sé no sé el balón digo yo que tendrá que salir de banda por aquí si menos yo no sé si tendrás que sacar de alguna forma el portero no sé cómo como bueno aquí está golan vale el jugador y apuntaremos hacia portería directamente para intentar meter gol a ver bueno bueno a ver llegar llega pero claro será el problema del portero yo creo que lo que tendrías que hacer es sacar al portero o sea sacar al portero de la portería y luego tú sacar rápido y luego yo eso es Uy ese se va a ir fuera eh Chupas todo en las costas cabrón ¡Ay! no se cambió tío Eh, Rem, pon a Guland de extremo Sí, vamos a poner a Guland de extremo, buena idea para que así esté ya siempre ahí el... y no tengamos que andar... ahí está Bueno, hecho Venga, primer paso porque tendremos que ir haciendo cositas así Vamos a ver si conseguimos meter gol directo de saque de banda que en teoría tendremos que ir haciendo cosas así no debería de contar el gol, debería de ser saque de puerta pero... esa es la jugada, esa es la jugada Esa es la jugada ¡Ay! Te cojo A ver si puedes meterlo en la segunda raya verde, o sea sacar con el portero en la segunda raya verde Que será más fácil para... para meterlo ¿Aquí? Sí, por ahí, eso es, por ahí, por ahí A ver, desde ahí, joder, vamos Oye, mi jugador, ¡corre! ¡Más rápido, cabrón! Y lo estoy dando ya, eh, pero... ¡Buah! Que va, ha llegado Pero bueno, desde aquí yo creo que será más fácil, ¿no? Sí, creo que sí Vea, yo voy a coger a Guland, lo voy a dejar aquí al lado de la... de la banda A ver si no te molesta mucho el otro Ese Ahí, ahí, ahí Venga corre, coge, vamos Abas, abas Abas, abas Abra, abra Coja aquel defensa y quítalo ¡Vamos! Ahí está Gol Qué falso Y entra, y vale el gol, chaval, que vale el gol Es que qué falso, tío Qué falso ¡Qué cutre, tío! Esto lo hice creo que en FIFA 13, creo que era FIFA 13 o FIFA 14, no recuerdo bien Y el gol no valía, era saque de puerta, o sea, la regla estaba bien aplicada En este caso, lo habéis visto, ha sido bastante rápido, lo hemos hecho bastante bien Ha entrado limpio el balón, nadie la ha tocado, entra el balón dentro de la portería Y sin embargo, el balón, o sea, es gol, ¿vale? Pero es que el gol sube al marcador, no debería ser así La regla es bastante clara, si el balón entra directo sin que nadie lo toque, debería ser saque de puerta Y no ha sido así, oye, qué vídeo más cortito, ¿no? Hemos hecho, yo sé, un vídeo cortito, nos salió bastante rápido Bueno chicos, espero que os haya gustado, ¿vale? Dejar un like, sobre todo, más que el like, dejar un comentario ¿Cuál queréis que sea la próxima prueba que hagamos, ¿vale? ¿Qué prueba queréis que hagamos? Ya habéis visto que el gol directo de saque de banda entra Ya hicimos también lo de los penaltis Vamos a ver, decirnos en los comentarios, ¿vale? Y hacemos otro vídeo aquí, Joseba y yo, pues sacando algún temita de estos Venga chavales, chao Venga 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 Venga